Cada esquina, cada calle, me va llevando por tu camino Cada mínimo taller que te hay consigo Cada tramo de memoria tiene la forma de tu creer Y ya no sé cómo invocarte pa' que aparezcas Tal vez porque estás lejos, no sé, divisa que estoy gritando tu nombre Por la ventana Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada No, 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 no Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme entre tus sábanas Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos Y no me canso de buscarte entre la janta Ni de esperar a que te traiga la corriente Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos Y no me canso de buscarte entre la janta Ni de esperar a que te traiga la corriente Y enredarme entre tu ropa Hasta prenderme bien tus medidas Y encontrarte hasta en la sopa Mira, esto no es vida Tal vez porque estás lejos, no sé, divisa que estoy gritando tu nombre Por la ventana Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada No, 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 no Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme entre tus sábanas Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos Y no me canso de buscarte entre la janta Ni de esperar a que te traiga la corriente Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos Y no me canso de buscar a que te traiga la corriente Ni de esperar a que te traiga la corriente Ni de esperar a que te traiga la corriente Ni de esperar a que te traiga la corriente Gracias.